La Asamblea del Departamento le dio la estocada final a la empresa de fertilizantes colombianos Ferticol. Con siete votos a favor y cuatro en contra, la Asamblea de Santander aprobó mediante ordenanza la liquidación de la empresa de fertilizantes colombianos Ferticol. El diputado Alenidas Gómez Gómez, quien votó negativa a esta liquidación, habló para enlace a noticias. Con siete votos a favor y cuatro en contra, entre los cuales estaba el mío, se aprobó un proyecto de ordenanza que el gobernador Mauricio Aguilar presentó por cuarta vez a la corporación. Una gran pérdida para Barranca Bermeja, una gran pérdida para Santander. Uno no se explica como una empresa que tiene el mercado asegurado, que le pagaban la uria los abonos nitrogenados por adelantado, que tenía la materia prima ahí en la refinería, y una planta de trabajadores especializados y comprometidos haya sido inducida a la quiebra. Considera el diputado Gómez que la decisión tomada por los diputados de Santander afecta al empleo de calidad que se daba en una empresa catalogada como la segunda en importancia en Barranca Bermeja después de Ecopetrol. Estamos siendo gobernados mal. Esa es la gran conclusión que queda después de esta experiencia tan nefasta y tan dolorosa. De manera que, con dolor en el corazón, me permito comunicarles que la Asamblea del Departamento contribuyó a enterrar la empresa de fertilizantes, la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja después de Ecopetrol. Una vez sancionada y promulgada la ordenanza que da facultades al gobernador de Santander para hacerlo, éste procederá a nombrar un gerente liquidador poniendo fin a la historia de la empresa de abonos nitrogenados de Barranca Bermeja.